Hola, en el video de hoy les traigo mis 10 productos favoritos del super o de la farmacia. Son productos de skin care, productos del cuidado personal y también de maquillaje. Quise hacer este top 10 porque la verdad es que siento que es muy útil y les pueden servir mucho las recomendaciones. Entonces si quieren ver cuáles recomendaciones tengo para ustedes, sigan viendo. Bueno, ya había hecho anteriormente un top 10 con productos de Bisú. Me gustaría hacerlo con más cosas como top 10 de paletas, de rubores, de brochas, de lo que sea. Entonces díganme qué más les gustaría ver después para tomarlo en cuenta. Pero bueno, hoy son productos de farmacia. Voy a empezar con lo que no es maquillaje para empezar un poquito diferente, con un poquito distintas cosas a lo de siempre. Voy a empezar con un producto de cabello que va a ser el número 1, que es una mascarilla, que es esta de aquí de la marca Garnier. Esta se llama Hair Food Banana y esta dice que es una mascarilla de fuerza de un minuto. Dice que tiene fórmula vegana, fórmula 98% biodegradable, no tiene siliconas, no tiene parabenos y no tiene colorantes artificiales. Es bastante buena, siento que me ha hidratado muy bien el cabello. Yo tengo el pelo muy muy delgadito, entonces se me quema súper rápido, se me deshidrata muy rápido. Me lo tengo que estar cortando porque siempre las puntas se me empiezan a abrir. Se me ve muy reseco y la verdad es que siento que esta mascarilla ha ayudado a que se me mantenga bastante bien. Otra cosa que me gusta es que lo puedes utilizar como crema para peinar, como acondicionador o también como mascarilla. Aquí te dice las instrucciones para utilizarlo de qué manera. Te la tienes que dejar solamente un minuto, te la enjuagas y sí te deja el pelo súper suavecito, muy hidratante, brillosito. Me ha gustado mucho, siento que me deja el pelo muy muy bonito. Además huele bastante rico, eso también me gusta, te deja el cabello oliendo muy muy rico. Y tienen de otras diferentes presentaciones, de otros ingredientes diferentes. Yo he probado también la de aguacate, la probé ya hace unos años y me gustó mucho también. Y después ya no la compré, ahora decidí volverla a comprar y la verdad es que me está gustando muchísimo. Siento que es un gran producto, además de que trae muchísimo producto. Y es bastante económico y súper accesible, lo encuentran en cualquier súper, en cualquier farmacia. Y sí, esta es la que es para cabello débil, pero también encuentran para otro tipo de necesidades del cabello. Entonces, muy recomendadas. La verdad es que siento que esta línea de Garnier es muy muy buena. Siguiente producto de cabello es este acondicionador de aquí de Pantene. Esta línea de acondicionadores de Pantene también me gusta mucho. Son los 3 Minute Miracle. Estos los he usado también ya por bastante, bastante tiempo. Son mis acondicionadores favoritos. Siento que son los que me ayudan a que... A mí casi no se me enreda el cabello porque siempre los uso. También siento que me queda muy suavecito. Siento que me queda brillosito. Siento que ya no me queda tan débil como lo tenía antes. Entonces siento que estos también me han ayudado bastante. Este dice que tiene bambú, que nutre y crece. Es como una edición especial porque normalmente el empaque es diferente. Pero sí, también son bastante buenos. Son un poquito como más ligeros que la mascarilla. La mascarilla tiene una textura más pesadita, como más humectante. Estos son más ligeros. Te los dejas 3 minutos y después te los enjuagas y te queda el pelo súper suavecito. Te queda, como les digo, no se enreda para nada. Siento que sí me ayuda a proteger un poquito el cabello. Entonces eso me gusta. Lo único que no me gusta es que te tengas que esperar 3 minutos antes de enjuagarlo. Porque pues sí es bastante más tiempo. Pero la verdad es que yo no me lo dejo tanto y me sigue funcionando muy muy bien. Entonces esta línea la verdad es que se me hace muy buena. Muy recomendable. Siento que si tienen el pelo también un poquito frágil, débil, les puede ayudar bastante. Y bueno, esas son las únicas dos cosas que tengo del cuidado del cabello. Ahora voy a pasar al cuidado de la piel, del rostro, de skin care. Y bueno, el primer producto que les quiero recomendar es este limpiador de aquí de Pons. Este es de la línea Fruity Hydra Fresh. Y de este, como ya les he mencionado varias veces, tienen el de aloe, que es este, tienen de naranja. Y tienen de sandía. Yo he probado los tres. Son casi los únicos limpiadores que he estado utilizando durante un año. Y la verdad es que me gustan un montón. Dice que es un gel limpiador que limpia e hidrata. Y la verdad es que sí siento eso. Me gusta muchísimo la textura que tiene. Porque sí es una textura como súper súper así en gel. No se siente demasiado líquida. Sino que sí tiene esa textura en gel. Y sí siento que no reseca para nada la piel. Mi piel es más normal a seca. Y con este siento que cuando me lavo la cara no siento que me quede así como súper tirante como me queda con otros. Siento que esta línea de Pons me ha gustado mucho. Me ha funcionado muy bien. Es bastante buena. He leído también algunos artículos de algunas personas. Creo que de un químico lo leí y lo compartí también en Instagram. Donde mencionaba que tienen bastante buenos ingredientes estos limpiadores. Que son muy buenos. Que a algunas personas les pueden llegar a fallar o les pueden sacar reacción por la fragancia. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta si tiene fragancia. A mí no me causa ningún tipo de irritación. No me saca granitos ni nada. Me limpia súper bien. Me quita los residuos de maquillaje. Me deja la cara muy muy limpia. Pero sin esa sensación reseca que no me gusta. Entonces por esa razón me gusta muchísimo. También siento que huele muy rico. Y por el precio la verdad es que siento que han sido de los mejores limpiadores que he probado. Especialmente de farmacia. Porque siento que la mayoría me llegaban a irritar la piel o a resecar. Y este no. Entonces la verdad yo sí se los recomiendo mucho yo por ahorita. La verdad es que no pienso cambiarlos. Quiero seguirlo usando. Entonces sí me gustan mucho. La verdad los tres me han gustado bastante. El siguiente producto es una crema hidratante. Y es esta de aquí también de la marca Garnier. Esta se llama Skin Active Extra Nutrición 3 en 1. Dice que sirve para día, para noche y como mascarilla. Dice que te da 48 horas de hidratación. Tiene almendra y aloe vera. Honestamente no sé si te de 48 horas de hidratación. Pero a mí me gusta mucho utilizar esta crema para la noche. Tiene una textura bastante buena. No es muy pesada como por ejemplo la crema Nivea. Ni tampoco es tan ligerita como un gel. Entonces para pieles normales a secas. Sí te omecta súper bien la piel. Te la deja bien hidratada. Te la deja bonita. Pero no se siente tampoco tan pesada. Ni tan pues si no tan pesada que te deje una sensación grasosa. No se siente así. Se siente que se absorbe rápido. Que hidrata bien la piel. Entonces eso me gusta bastante. Pues sí más que nada es eso. Es que para la noche cuando busco algo tal vez un poquito más hidratante. Que siento la piel un poquito más seca. Me gusta utilizar esta. Porque me hidrata bien. Pero siento que también se absorbe bastante rápido. Entonces no me queda como súper pegajosa la cara. O muy como encima de la piel. Que después se me vaya a quedar todo en la almohada. Sino que se absorbe rápido. Mi piel se hidrata. Y no me queda pesada. No me queda una sensación incómoda. Entonces esta también es bastante buena. Me gusta mucho. No la he usado como mascarilla. Pero siento que sería también una buena opción. Porque siento que sí te pudiera dejar la piel bastante bien hidratada. O si tienes una piel muy seca. Ponerte una cantidad más grande estaría bastante bien. Entonces pues ya la probaré para eso. Pero esta la verdad es que sí es muy buena crema. El siguiente producto también es de Skincare. Y es esta. Bueno es este gel hidratante de la marca Pons. Es de la línea Hydra Active. Y este es el gel con ácido hialurónico. Dice que tiene 24 horas de hidratación. Y como les digo es un gel hidratante. Así es como se ve el producto por dentro. Este llevo creo que dos ya con este. Como pueden ver ya casi me lo termino. Es una textura súper ligera. Como les digo es en gel. Entonces se absorbe mucho más rápido. Se siente muy como. Pues como que al momento de que tú te lo untas en la piel. Se hace como agua. Se absorbe muy fácil. Pero si te hidrata bien la piel. Yo que les digo que no tengo una piel muy grasa. Ni tampoco tan tan seca. Me sirve súper bien. Entonces por ejemplo ahorita que hace más calor ya. La verdad es que una textura un poquito más pesada. Así a veces como que no me gusta. La siento como incómoda. Como que no me gusta sentir esa sensación. Tal vez un poquito hasta pegajosa. Entonces me gusta por eso utilizar este gel. Que se absorbe muy rápido. Y siento que al contrario de sentirse pegajoso o pesado. Se siente refrescante. Entonces eso me gusta muchísimo. Me hidrata bien la piel. No siento que me falte hidratación. Me gusta como el último paso de mi rutina de skin care. Me gusta también para antes del maquillaje. Porque se absorbe muy rápido. El maquillaje se ve bonito encima. Sé que ha habido personas que han tenido problemas con estas cremitas. Que les han sacado granitos. La verdad es que a mí no me ha pasado nada de eso. Me funcionan muy muy bien. Me gustan mucho. Pero si también como les digo. Hay personas a las que les funcionan. Hay personas a las que no. A mí me parece un muy buen producto. Por el precio que tiene. Se me hace súper bueno. Entonces yo honestamente sí se los recomiendo. Probarlo. Ya ven si les sirve o no les sirve. Pero la verdad es que a mí sí me ha gustado muchísimo. Ahora sí los siguientes productos ya van a ser de maquillaje. La categoría final. El primer producto es esta base de aquí. De la marca Maybelline. Que es la base Fit Me Matte & Poreless. Yo la tengo en el tono 118 Light Beige. Esta es una base que me gusta bastante. Me gusta el acabado que tiene. Me gusta cómo se siente en la piel. Es una base bastante líquida. Tiene una cobertura media yo diría. Me gusta que se siente ligera en la piel. No se siente pesada. Tiene una cobertura bastante buena. O sea, cobertura media para mí es perfecta. Me gusta que sí te deja un acabado súper bonito a la piel. Que no se ve demasiado mate ni demasiado seca. Siento que casi no transfiere por lo mismo de que es mate. Yo como que no tengo una piel grasa. Me gusta porque no la tengo que sellar con polvo. Siento que me dura bastante bien. Y pues sí siento que es una base que se funde bien con tu piel. Que casi, o sea, si te pones la cantidad correcta. Si te la difuminas bien. Como que casi ni se nota que traes maquillaje. Como que se ve ligera. Se ve bonita la piel. Se ve natural. Entonces eso me gusta bastante. Siento que tiene un acabado muy, muy lindo. Lo único que no me gusta mucho es el empaque. Porque no tiene pump. Entonces solamente la tienes que sacar así. Y a veces como que sí se sale mucha. Como es muy líquida. O a veces lo último ya no sale. Pero bueno, en cuanto a la fórmula es muy buena. También es bastante, bastante económica. Entonces si no la han probado yo se las recomiendo mucho. A mí me gusta bastante. El siguiente producto es un corrector. Y es de la marca L'Oreal. Este es el Infallible More Than Concealer. Yo lo utilizo en el tono 327 Cashmere. Este corrector me ha gustado muchísimo. Fíjense que al principio que lo empecé a usar no me gustó. Siento que en ese entonces yo tenía la piel un poquito más seca. Porque tal vez no me la cuidaba tanto como ahorita. O no me hidrataba tan bien como ahorita. Y lo sentía muy seco. Entonces no me gustó. Porque sí tiene un acabado mate. Pero ahorita la verdad es que me gusta muchísimo. Es el que estoy utilizando hoy. Tiene una muy buena cobertura. Les voy a mostrar por aquí un swatch. Por si no lo conocen. Tiene bastante buena cobertura. No es tan líquido. Pero tampoco es demasiado espeso. Se difumina fácil. Siento que no se sienta mucho en líneas. No te deja la zona como muy craquelada. Ni que se vea fea o arrugada. Sino que se ve bien. Se ve normal. La duración que tiene este corrector. La verdad es que es bastante buena. Y también el aplicador me gusta mucho. Porque es bastante grande. Entonces te aplicas un puntito aquí. Otro acá. Y con eso es más que suficiente. No necesitas mucho producto. De verdad que este corrector creo que me ha terminado ya como tres. Bueno este es el tercero. Honestamente me parece un muy buen corrector. Especialmente por la buena cobertura que tiene. Así que si están buscando algo para cubrir tal vez ojeras. O si les gusta simplemente usar un corrector que tenga una cobertura completa. Les recomiendo mucho este. Es muy bueno y tienen bastantes tonos. Entonces si la verdad es que este corrector me ha gustado muchísimo. Solamente traten de que si tienen tal vez la piel un poquito más seca. Tener bien hidratada la zona debajo de los ojos. Porque si no. Si lo pueden llegar a sentir muy seco. O si de verdad la tienen muy muy reseca. Mejor no lo prueben. Porque si puede llegar a sentirse un poquito reseco. El siguiente producto es un polvo. Y es un polvo translúcido. Un polvo suelto. Es el polvo Fit Me de Maybelline. Este se llama Loose Finishing Powder. Y este lo tengo en el tono 5 que es el tono Fair. De este me parece que tienen 4 tonos o 5 tonos. Entonces tienen más claros, medios y más oscuros. Este creo que es el más claro de todos. Y este polvo como lo dicen no es un polvo sellador. Es un polvo finalizador. Es un muy buen polvo. Me gusta muchísimo la textura que tiene. De este también me ha acabado yo creo que como 3. Es mi polvo favorito. Tiene una textura súper súper finita. Se siente, o sea de verdad que casi ni se siente en la piel. Te matifica muy bien, te sella muy bien. Hace que el maquillaje te dure muy bien. Te deja una textura como de terciopelo debajo de los ojos. No reseca para nada. Lo cual me gusta mucho. También me encanta que tenga un poquito de color. Como van a poder ver este es el más claro como les digo. Si se ve muy claro pero tiene ese subtonito como piel. Como cálido, como nude. Entonces no es blanco. Y eso me gusta muchísimo que tenga un toque de color. Así no se me ve súper blanco debajo de los ojos. Pero como es claro me sigue iluminando. A mí me parece un muy buen polvo. Siempre que utilizo otros como que nunca me convencen tanto como este. Porque siento que es el que más bonita me deja esta zona debajo de los ojos. Sin resecarme para nada. Sin oxidarme el corrector. No me sirve con cualquier corrector que lo he probado. Hay unos que hacen que el corrector se me ponga naranja. Y con este no me pasa para nada con ningún corrector. Entonces me parece de verdad un muy muy buen polvo. Si están en búsqueda de uno yo honestamente se los recomiendo muchísimo. El siguiente producto es esta máscara de pestañas. Que yo creo que es el producto más económico de todos los que les he mostrado. Y es la máscara de pestañas mirada explosiva de la marca IM o IM Natural. No sé cómo se llama la marca. Muy bien. Dice que es una máscara para pestañas con aceite de argán. Tiene un cepillo de silicón. Así es como se ve el cepillito. Tiene como mini piquitos así de silicón. Me gusta muchísimo esta máscara de pestañas. Esta es la segunda que compro. Esta la tengo casi nueva. La acabo de comprar hace unos días. Me gustó muchísimo. Yo al principio también cuando la probé no me había encantado. Se los comenté en un video y alguien me dijo que me esperara un poquito. Que dejara que la fórmula como que se... No que se secara. Pero como que se hiciera un poquito más espesa. Y que me iba a gustar mucho. Entonces me esperé un poco. Porque al principio la fórmula sí está como muy líquida. Me esperé un poco. La seguí usando. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo. Siento que te alargan mucho las pestañas. A mí me las deja todo el día en su lugar. No se me vagan para nada. No se corre. No se transfiere. Y más que nada lo que me gusta es la forma que me deja las pestañas. Porque sí me las deja como súper largas. No sé si van a poder ver ahorita. Es la que traigo. Entonces me gusta mucho el cepillo también. Porque siento que me separan muy bien las pestañas. No siento que me haga grumos. De verdad se me hace una máscara de pestañas de las mejores que he probado. Y pues a un precio muy muy accesible. Así que si no la han probado también se las recomiendo bastante. Sé que es la favorita de mucha gente. Y es porque la verdad es que sí es un producto bastante bastante bueno. Y el siguiente y último producto van a ser unos labiales. Son estos labiales de aquí. Que son los Super Stay Matte Ink de Maybelline. Son labiales que a mí me fascina. La fórmula de verdad. Son labiales muy buenos. Siento que ahorita con todo lo del cobrebocas y todo eso. Siento que son los únicos que duran. Que no se transfieren. Sí llegan a transferir un poquito. Pero casi nada. Siento que duran muchísimo. A mí no me resecan los labios. Yo los siento muy a gusto. Son super pigmentados. Tienen muchísimos tonos. Yo aquí tengo tres tonos. Que son los que se me hacen básicos. Tengo el tono 80. Que es el tono ruler. Que vean. Así es como se ve este tono. Otro de mis favoritos es el tono 20. Que se llama Pioneer. Es un rojo. Es uno de mis rojos favoritos. Siento que es un rojo muy lindo. A ver qué bonito está. Además huelen super rico. Y el último. Que es el tono 65. Seductress. Que es como un tono nude. Que es el que traigo puesto ahorita. Son super buenos. Como les digo. La fórmula es super pigmentada. No siento que me deje los labios feos. Como acartonados. Como que se asiente mucho en las líneas de los labios. Tienen muy buena duración. De todos los labiales que tengo. Les puedo decir que son los que mejor duración tienen. Me gusta también bastante el aplicador. Se los voy a mostrar por si no lo conocen. Tiene como una puntita. Es como redondito. Y termina en punta. Entonces hace bastante fácil la aplicación del producto. Si no los han probado. Y están en búsqueda de un labial. Que les dure muchísimo. La verdad es que sí se los recomiendo. Sé de unas personas que les reseca los labios. Como les digo. A mí no me reseca los labios. Pero pues puede que ustedes sí. Entonces. Hay que tener como precaución con eso. Pero honestamente. A mí me gustan muchísimo. Los uso bastante. No me incomodan para nada. Entonces. Sí. Son de mis labiales favoritos. Y siento que son una súper recomendación. Y pues eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Espero las recomendaciones les sirvan. Las prueben. O si ya las han probado. Me digan si también les gustan. O si a ustedes no les han funcionado. Porque. Como les digo. Todo lo que me funciona a mí. Puede que a ustedes no. Y viceversa. Entonces. Cuéntenme en los comentarios. Espero les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo.